La temida prueba que el rey Juan Carlos puso sobre Iñaki, Urdangarín y Jaime de Marichalar. La relación entre el rey emérito y los esposos de sus hijas ha sido fuertemente cuestionada durante años. La relación del rey Juan Carlos con los esposos de sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina siempre ha sido comentada tras bastidores y fuertemente cuestionada durante años. Aunque este par de figuras ya no pertenece a la realeza, la huella que dejan Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarín en los Borbón sería imborrable. Fueron años en los que el exjugador de Balomano, y el empresario formaron parte de la familia real, y para bien o para mal su papel fue importante para la familia, mientras duró. Pero antes de que las hijas del rey Juan Carlos dieran el sí, quiero, el emérito habría puesto varias pruebas sobre Iñaki, Urdangarín y Jaime de Marichalar, ambos se casaron enamorados de las infantas, pero fallaron al juramento de acompañarlas durante toda la vida. El ojo paterno de don Juan Carlos se habría activado mucho antes de las correspondientes bodas. En el caso de Jaime de Marichalar, el rey Juan Carlos acudió a su amigo incondicional Emilio Alonso Manglano, quien para el momento estaba al frente del CECID, para averiguar todos los datos procedentes de quién se convertiría en el esposo de su primera hija. En concreto, lo mandó a investigar. El informe habría sido elaborado bajo la máxima discreción, y sin dejar copia del resultado en el archivo de la casa. Para el momento Jaime de Marichalar era conocido como un treintañero que llevaba un tiempo residiendo en la ciudad de Madrid. Y al principio parece que el joven tiró de insistencia hasta conseguir que la infanta Elena volteara la mirada hacia él. Otro que debió pasar por el tamiste un informe fue Iñaki Urdangarín. Se dice que la aceptación del rey hacia sus yernos nunca estuvo completa, pero con el paso de los años, no le quedó más remedio que integrarlos a la familia real y seguir al pie todos los protocolos. En la actualidad, y en vista del escándalo de deslealtad que generó Iñaki Urdangarín en la familia, y seguido del escandaloso caso Noos, el rey Juan Carlos estaría siendo la mano que mece la cuna en la separación de Cristina e Iñaki, pues la hermana de Felipe VI no da un paso sin consultar a su padre, quien además guarda la peor opinión sobre quién pronto será su ex yerno, a este ni un duro, de este tío no me habléis más, ha dicho de manera férrea don Juan Carlos sobre Iñaki Urdangarín. 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 Gracias por ver el video.